Chancay para el mundo. Ayer tuve el agrado de asistir a un extraordinario evento convocado por el alcalde de Chancay, en un céntrico hotel de Lima, en la que participaron dos ministros de Estado, el ministro Javier González Olaechea y la ministra Jania Pérez de Cuella, personalidades reconocidas como Atero Flores Araoz, el exministro José Luis Silva Martínot, así como los que dirigen la empresa, quienes gerencian en este momento esta mega obra, este megapuerto de Chancay con capitales de Costco Shipping. La verdad que ha sido impresionante mirar la magnitud del proyecto, no solamente en Chancay, en la parte de Lima Norte, sino que además cómo puede esta interconectarse con otros centros de negocios, con otros centros productivos como el puerto del Callao, incluso hasta Pucuzana, además de tener proyección a parques industriales. La verdad que ha sido impresionante todas las exposiciones habidas el día de ayer. Y estas han planteado una serie de desafíos, desafíos, por ejemplo, en la parte comercial, si estamos preparados o no para recibir un tonelaje nunca antes visto en el Perú, desafíos si las carreteras están listas para recibir toda la mercadería que provendría del norte, del sur del Perú y también desde el Brasil. En el caso de Brasil, por ejemplo, hemos podido apreciar que se ahorrarían 15 días de transporte marítimo y eso es bastante en este negocio. Esos son los desafíos en la parte comercial, en la parte de seguridad. También hay desafíos porque estamos a puertas de la PEC, estamos en pleno crecimiento, en desarrollo de la criminalidad transnacional, que obviamente va a estar presente en el lugar. Estamos en un momento en que la policía aún no ha podido construir un local apropiado para recibir la cantidad de gente que va a haber. Aún no estamos preparados para recibir esta explosión social, esta explosión demográfica que va a tener Shancay en los próximos dos o tres años. Son desafíos que tienen que cumplirse. Sin embargo, lo que más me preocupa en este momento es la parte de la seguridad, porque en este momento hemos visto que en el Perú hay ingreso de terroristas internacionales. El Poder Judicial acaba de dictar nueve meses de prisión preventiva para el terrorista iraní que había llegado al Perú a asesinar a ciudadanos israelíes, a empresarios israelíes pertenecientes a la fuerza Kutz. Hace algunos años capturamos a un miembro de ISIS, un peruano convertido a ISIS. Tenemos conocimiento de la presencia de Hezgolá en el Perú. Y en esta reunión que va a haber en septiembre, en el último trimestre del año, donde va a estar el APEC, donde se va a inaugurar esta gran mega obra en Shancay, donde van a venir presidentes como Xi Jinping de China, Joe Biden de los Estados Unidos y de estas economías, de las 21 economías que conforman el foro hacia Pacífico. Va a ser un momento bastante complicado para la seguridad, que yo sé que la empresa Costco está tomando todas las medidas de seguridad. Sin embargo, una visión sobre el terrorismo internacional sería muy importante poder trabajarlo, que sepamos que estamos seguros de que no seremos blancos del terrorismo internacional. No solamente por el foro APEC, sino porque esta va a ser aprovechada, por ejemplo, por el presidente Xi Jinping, para inaugurar el megapuerto de Shancay. Grandes desafíos en Shancay. Mis felicitaciones al alcalde, que ha hecho un trabajo maravilloso. Nuestro reconocimiento al alcalde Juan Alberto Álvarez Andrade, por todo este esfuerzo que está haciendo como la autoridad por pensar en unir puerto con ciudad, puerto con pueblo y darle desarrollo a su gente, a su población. Tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. El Perú entero respalda este megaproyecto de Shancay. Y yo los invito a ir a visitar Shancay, a ver este hub impresionante que vamos a tener en las costas de Sudamérica y está en el Perú, está en Shancay. Habrá que ir a visitar. Shancay para el mundo. Shancay para el mundo. Shancay para el mundo. Gracias por ver el video.